63 toneladas de sorgo quedaron regadas sobre la carretera Tampico-Valles a la altura del acceso al caracol Venable cuando el conductor de un tractocamión evadió impactar a dos vehículos compactos que invadieron carril. Fue en el kilómetro 116 en donde ocurrieron los hechos esta mañana. La carretera quedó obstruida por la semilla y también hay derrame de combustible por lo que se están extremando precauciones. Al lugar arribaron como primeros respondientes elementos del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias Médicas. Están todavía a la espera de la llegada de otras corporaciones. Las imágenes fueron proporcionadas por el SINAREM. Venía yo en la curva cuando dos carros, la verdad no me fijan muy bien, dos carros venían rebasando y yo con tal de no pegarle al otro, me vino brillando, ya fue que la última fue la que se lo sacó. En City Channel encontraste la noticia.